Recibimos en nuestra alma mater al presidente de ICETEX, Dr. Manuel Acevedo Jaramillo, y a los rectores de las universidades privadas del Departamento de Córdoba, asociadas en Reducor. Ratificamos el inmenso compromiso que tenemos como universidad y departamento de seguir adelantando acciones que faciliten el acceso de los estudiantes a la educación superior que garanticen la permanencia para la construcción de sus proyectos de vida. Asimismo, conocimos los avances que se han dado en ICETEX en el marco del proceso de transformación que la entidad en beneficio de los jóvenes del país viene adelantando, en lo que nosotros como rectores tenemos un papel fundamental para trabajar de manera conjunta en este proceso con el ICETEX y con otros estamentos del orden nacional. Se han programado una serie de actividades para socializar información con los jóvenes del Departamento de Córdoba y sus familias, aumentar la cobertura en los créditos y visibilizar la importancia de poder formarse en instituciones de educación superior de alta calidad. Estoy segura de que unidos seguiremos transformando desde la región un mejor país para todos. Hicimos un balance de los cambios que hemos efectuado, hicimos una proyección de las actividades que tenemos de cara a futuro y establecimos conjuntamente la realización de más actividades orientadas a la información, a resolver las situaciones que se presentan, a aumentar la cobertura y a invitar a que más familias y jóvenes del departamento cambien sus vidas mediante su acceso a la educación superior. Fue un encuentro muy provechoso, de verdad, muy amigable, muy claro, con unos objetivos muy claros y yo creo que de aquí van a salir unos trabajos muy buenos que nos van a beneficiar a todos los estudiantes, digo yo, y que sí tenemos que seguir ahondando en el conocimiento del ICETEX. Quiero darles las gracias a la Universidad del Sinú por haber propiciado este encuentro y por habernos unido acá con el presidente del ICETEX porque son unos propósitos muy productivos que vamos a trabajar. El objetivo es poder ayudar a todos los estudiantes que hacen parte de Reducor para que puedan continuar estudiando. Para nosotros es de suprema importancia esta reunión y de ello se ha derivado la necesidad de ir consolidando mucho más la red de universidades de Córdoba para garantizar la permanencia con calidad de nuestros estudiantes universitarios. Dentro de todas las políticas que el ICETEX está implementando actualmente, el fortalecimiento de la base de estudiantes y también de los créditos está favoreciendo mucho a todo el pool de universidades que tenemos nosotros en la región. Nos parece maravilloso pero muy muy importante de que ya ICETEX se esté llegando a las diferentes regiones, no solamente a las cabezas municipales sino que también se quiere desplazar a los municipios y a las zonas más apartadas del país para demostrarle al pueblo colombiano y a aquellos estudiantes que tienen necesidad de estudiar que pueden obtener el crédito de ICETEX.